Música Con el objetivo de que más estudiantes de nivel medio superior conozcan la oferta educativa y los servicios que ofrece el Instituto Tecnológico de Río Verde, se realizó la Feria Vocacional 2024, junto a otras actividades académicas y deportivas, por lo que el TEC de Río Verde albergó a cientos de estudiantes de preparatorias de la zona media, que pudieron conocer lo que se hace en las cinco ingenierías en las que pueden cursar sus estudios. Estamos celebrando la Feria Vocacional del Tecnológico Superior de Río Verde. Estamos a preparatorias de aquí localmente y foráneamente también. El día de hoy nos están visitando todos los alumnos de nivel medio superior, visitando nuestras cinco ingenierías. En cada stand que se puede apreciar aquí en nuestro tecnológico, están alumnos de la carrera de informática, sistemas computacionales, innovación agrícola sustentable, industrial e ingeniería en gestión empresarial. La directora general del Instituto Rosa María Martínez Robles destacó la presencia de diferentes preparatorias, no solo de la zona urbana, sino también de las áreas rurales. Nos da gusto saber que las preparatorias de la región nos visitan y puedan observar las actividades que realizamos. Hay muchas preparatorias de comunidades de San Diego, de San Francisco, de La Reforma, de Miguel Hidalgo, las de aquí del centro de Río Verde, la Celestino, Ciudad Fernández, como es el COVAX 05, el 706, y acá por EMSAT 27, acá por el lado de este rumbo, ¿verdad? Entonces, pues sí, es un gusto para los organizadores de estos eventos, los de promoción y difusión, pues de que contemos con la visita de todas estas preparatorias. La coronadora de oferta educativa añadió que el TEC de Río Verde cuenta con las facilidades para que los jóvenes puedan continuar estudiando. Tenemos ahorita escuelas participando en esta feria vocacional, las cuales te puedo decir que son aproximadamente 255 alumnos los que están participando. Asimismo, pues estamos llevando a la par el torneo de Interprepas. Y pues que a los chicos motiven, pregunten, ¿verdad? Y se queden con esa inspiración de quedarse aquí con nosotros en el tecnológico, ya que tenemos, pues, facilidad para poder seguir estudiando y sacar una carrera profesional. Con énfasis en el desarrollo integral de los alumnos, la directora señaló que hoy el tecnológico ofrece una educación integral. Nosotros vamos con la idea de que lo importante es al alumno, la necesidad que tenga de aprender. Hay alumnos que están en instituciones de diferentes categorías o niveles, y sin embargo yo puedo decir que los alumnos de aquí del Instituto Tecnológico salen preparados. Lo tengo comprobado porque en el campo laboral se desempeñan a veces mejor los muchachos del instituto que lo de otras universidades más costosas. Que la única diferencia es eso, el costo, ¿verdad? Pero no por mucho que le cobren quiere decir que va a ser mejor la educación, sino aquí tenemos una educación de calidad. Durante la jornada de la Feria Vocacional 2024, los jóvenes asistentes pudieron interactuar con las actividades que desarrolla cada ingeniería, además de participar en un concurso de habilidades matemáticas, de física y química, así como en el desarrollo de algunas aplicaciones. Informaron que la atención a los jóvenes interesados en cursar alguna ingeniería pueden asistir a las instalaciones del Tecnológico Superior de Riverde en un horario de oficina de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Con imágenes de Gustavo Villegas para Noticieros Cable RV, Ana Ramos.